Si estás buscando una vivienda especial y luego no sé qué vale el precio, entonces tienes que ver este duplex en software. Quizá pienses que estás perdido en la mano de Dios, pero ni mucho menos. Esto cada vez tiene más vida y además estás a sólo 15 kilómetros de logro. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver la vivienda quiero pedirte que si te gusta no la descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías, nosotros te la peleamos y ahora sí, vamos a verla. Como te decía, Sojuela, en el campo de gol, a escasos metros del cruz social, las piscinas, las pistas de pádel, junto a la parada del autobús, el piso que quiero que veas en esta callecita. Vean las ardillas número 13, el edificio construido en el año 2006, cuatro viviendas, dos en planta baja, dos en planta primera y podobles, el nuestro en planta primera. Por aquí la bajada al maraje y al trastero y por aquí la subida a la vivienda, no tenemos ascensor, 16 escaleras hasta llegar a ella. Vamos a verla. La vivienda, dos plantas tipo duples, esta primera de 91 metros cuadrados con salón, cocina, baño y dos dormitorios y la planta de arriba, dormitorio principal en suite con el baño incorporado. Ahora vamos a recorrerla. Este foro a la entrada con cocina, fíjate en sus dimensiones totalmente equiparable, un poquito más tarde, lo veremos en detalle. Y por aquí, totalmente abierto, el salón con la parte del comedor, la zona de descanso, salida, aterraza, orientación, espesor de mañana, chimenea. Por aquí las escaleras de subida a la planta primera, que vemos un poquito más tarde y este, el primero de los dormitorios en planta baja. O sea, que si conoces alguna vivienda de este tipo, este es más grande de lo habitual, con un armario encontrado, te permite poner una cama de matrimonio y poder hacer toda la vida en esta planta. Y ya por aquí, una despensa, que la verdad es que viene muy bien, este, el baño completo con bañera y ventana. Esta es la planta de arriba, 37 metros cuadrados, dormitorio principal, como ven, un armario encontrado que recorre toda la pared y revestido, la zona de descanso, dos ventanas de luz, todo un ventanal lateral con estas vistas y por último, el baño. Fíjate en sus dimensiones, completo, compañera y ventana. Esta es la planta sola, no la baja, la de las escaleras, nuestra plaza junto a las escaleras, la número dos, la rampa de acceso, entrada y salida de vehículos y frente a la plaza, el trastero. Fíjate en sus dimensiones, 15 metros cuadrados. En cuanto a materiales, las puertas de madera al suelo, parquen las habitaciones y crecen el resto de la casa. Las ventanas, de madera, con cristal de climaliz, la calentación de la casa, individual de gas, con el aporte de la chimenea. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por el entorno, si buscas tranquilidad, aquí está garantizado. Segundo, la propia vivienda es diferente, especial, techos altos, madera, chimenea, esta atarrata con estas vistas. Por contra, pues si tu referencia no ha caído, puede parecerte lejos, pero esto es para venir aquí, dejar tu coche y disfrutar del entorno. Si este piso te encaja, quiero darte alguna medida, por si para ti eso es importante. Por ejemplo, el salón 6 por 4 de ancho, con salida a esta terraza. También 4 por 1,5 y estas vistas. Esta, la cocina, 13 metros cuadrados con 2,25 de ancho. Todo este lineal, para poner la mesa, unas sillas acérdidas, definitiva, todas las personas que vivan aquí. Y este, con el equipamiento, frigo combi, lavavajillas, fregadera, horno, vitro, campanas tractoras, microondas. Y aquí, la lavadora y la caldera. Este, el primero de los dormitorios de la planta baja. Que bien puede ser el principal, si lo que quieres es hacer la vida en esta planta. De dimensiones, 2,8 x 3,8 tecalos, perfectamente una cama de matrimonio, con un armario a medida y revestido. En resumen, si buscas una vivienda especial, tienes que ver este duplex en su juela. Ven a conocerlo.